Música 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 En la escuela, mirar, mi ficción, sin dudar, acordarme a mí, sin traducción, sin deducción, sin mirarme. Para mi querida dejarme en el agua, ya vi מדijo en el dulce del mar, ya me gritaron, ya te 나오. ¡No hay que meter! Suena luz Es tu Apertar Nunca me da lo que pasa Suena luz Y ya, no te asociamos, no te asociamos, no te asociamos, no te asociamos. Algo, este ánimo a ver, cuando el suelo me asociamos, que no me lo digas, no te asociamos. Algo, este ánimo a ver, cuando el suelo me asociamos, que no me lo digas, no te asociamos, 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 no te asociamos. Algo, este ánimo a ver, cuando el suelo me asociamos, no te asociamos, no te asociamos. Algo, este ánimo a ver, cuando el suelo me asociamos, que no me lo digas. Algo, este ánimo a ver. Algo, este ánimo a ver. Algo, este ánimo a ver. Aplausos. 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 Aplausos.